Muy buenas que hay, estamos en un nuevo video donde vamos a buscar el tesoro el tesoro que antiguamente se dejó y no se encontró esto digo porque lo último anterior del vídeo que tú, que tú, que yo, que yo, que yo, que sinhan, que chup chun chun bueno, que hoy vamos a hacerlo de verdad vamos a ir al cerro de Hatalamatata, aquella más allá de Hatalamatata Eso está cruzando el puente de... el puente de... pasando Jatarati, donde está Jatahatatita, tancha, panchinchanchun, prum, 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 ta, reventado. Bueno, ya sabéis dónde está, ya podéis seguir vuestros queréis. La cosa viene a que tenemos que estar preparados, preparados porque no sabemos lo que podemos ver. Eh... no queremos que se nos quede el cuerpo más para allá que para acá. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo que yo creo que ya está bien. ¿Daremos? Me gusta, fue una broma y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!